Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, como siempre saludándolos su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado, el América de Cali, amigos, se han suscrito al canal, no lo han hecho, el domingo se sortea la camiseta, en el en vivo, ojo, antes del partido de América Santa Fe, en Bogotá, suscríbanse, activan las notificaciones para que participen, además de esto para que tengan toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado del América de Cali, como les digo siempre, bueno amigos, en este video vamos a hablar de varias cositas, del tema de Juan Carlos Osorio, la gente preocupada, realmente el arranque de Juan Carlos Osorio con el América no ha sido el mejor, ya, lleva menos de 10 partidos, cierto, y ya hay mucha gente pidiendo resultados inmediatos, y no solo resultados, sino que se le vea mejor forma al equipo, que se le vea una idea de juego, hay gente que no está de acuerdo con las rotaciones, cierto, y algunos ya están pidiendo inclusive la cabeza de Juan Carlos Osorio, ok, yo que les digo, yo creo que estamos todavía en el momento en que el proceso va en una curva de aprendizaje, que se va a demorar un poquito, hay que tener un poco de paciencia, ya, si vemos en Liga de Play, tiene 10 puntos, está a 3 puntos del segundo lugar, obviamente, si el domingo tiene un revés ante Santa Fe, cosa que no queremos y que todos estamos pendientes de que no ocurra, y haciendo fuerza para que no sea así, pues podría salir de los 8, ya, a pesar de estos números que no son malos en Liga de Play, pues hay que contar que la eliminación en Copa Sudamericana ante Paranaense, con el, digamos que el tema, y hay que tener en cuenta, de que no pudo tener a todo el equipo, el flojo arranque contra Jaguares en Copa de Play, bueno, esto lleva a que sea el inicio más complicado de su carrera, ya, y esas dudas se acrecentan en la hinchada porque es que América no le marca a nadie, ya, el equipo sigue sin convencer, ha conseguido tres victorias, dos empates, dos derrotas en Liga y Copa de Play, y que obviamente, pues estos resultados no son los mejores. Entonces, el hecho de no ganar y de los goles es lo que realmente preocupa, y yo les decía a ustedes en un video anterior, Osorio es un técnico que destaca porque sus equipos marcan muchos goles, ya, entonces, solo se ha anotado 7 goles en 9 partidos, entonces es muy complicado. Por ejemplo, en SPM, Luis Arturo Henao, le damos el crédito, pues que América, él se refería a que América en los últimos cinco partidos solo ha llevado un gol, ya, y en los últimos tres no ha hecho gol, entonces esto es un tema bastante preocupante. Cuando estaba Guimarães y Juan Cruz Real, pues eran equipos que marcaban, y en este caso no se está dando, aunque como yo les digo, los equipos Osorio siempre tienen gol. El último equipo al que lo anotamos fue el Caldas en la cuarta fecha, pero ahí en adelante no solo los delanteros no lo anotan, sino que digamos que el volumen ofensivo no ha sido el mejor, ya, entonces pues toca esperar qué pasa contra Santa Fe el domingo y contra Jaguares en Montería la próxima semana en el partido de vuelta de la Copa del Play. En este momento, todos pensábamos que ya América debía tener asegurado lo de la Copa del Play con el partido que se jugó en Cali, ¿cierto? Pero bueno, este, no hay que, no hay que, no hay que decir que esto ya se acabó, ni ser tremendistas, ni nada de esto. El rendimiento de América en estos nueve juegos es de 40,7, que no es bueno, pero históricamente Osorio ha empezado de pronto en algunos equipos no de la mejor forma, ¿ya? Y después levantó. Entonces también hay que tener en cuenta eso. También no siempre empezó bien, y pues en este momento digamos que sí es su peor arranque, pero hay que tener fe, y lo otro que yo les digo, muchachos, para los que piensan, y también les hablo de esto en el video, la salida de Osorio es algo muy complicado, muy complicado, y les voy a decir por qué es tan complicado, porque Osorio pidió, los que no recuerdan, un contrato a dos años. Su contrato está a dos años, y fuera de eso no hay cláusulas para terminación, digamos que no afecten a América, las cláusulas afectarían mucho a América porque sería una indemnización millonaria. Él desde un principio dijo que venía a hacer un proceso, ¿ok? Entonces esa es la situación, esa es la situación, y yo quiero recordarles, en este sentido, vayámonos a lo que pasó con Guimaraes en su momento, lo que pasó también con el mismo Banco Real, que estaban desesperados, estábamos desesperados muchos, preocupados, bueno, y al final se obtuvieron los resultados. Entonces, los que piensan que no va a ser así, se obtuvieron dos títulos, hay que darle tiempo, ¿ok? Los mismos jugadores de América han manifestado que están entregando todo, que están corriendo, entonces apoyemos a los muchachos y tengamos en cuenta que esto apenas comienza y como yo les he dicho en algunos momentos, no es como empieza, sino como termina. Sé que hay muchos descontentos, yo no estoy diciendo que no esté preocupado, a mí también me preocupa, pero démosle el tiempo al profesor para que haga su proceso, ¿ok? Entonces, muchachos, quiero saber qué piensan, quiero que me digan qué opinan de todo esto, yo les voy a decir, por ejemplo, para que tengamos ese dato también, con millonarios, Once Calde y Nacional, digamos que tuvo unos mejores arranques, ¿cierto? Pero las situaciones eran distintas. Entonces, esperemos, esperemos, démosle el tiempo, apoyemos a los muchachos, ¿ok? Quiero leerlo a todos, sus opiniones como siempre, si les ha gustado este video, regálenme un like, recuerden también, muchachos, compartir el canal, ¿listo? Y seguidnos en Twitter, en arroba lamechita11, arroba Jairo Lartes, y en el grupo y la página de Facebook de La Mechita. Mucho ánimo, muchachos, tenemos que tener energía positiva para lo que se viene el domingo y luego contra Jaguares en Copa del Play. Les mando un abrazo a todos, cuídense.